... Mañana de martes con largas colas a las puertas del Ayuntamiento de Albacete, donde desde primeras horas de la mañana se han empezado a repartir los 90.000 programas de feria a falta de cuatro días para el inicio de la cita más esperada por los albaceteños y albaceteñas. Un día especial que como viene siendo habitual ha contado con los versos de Valeriano Belmonte, uno de los primeros en recoger el programa y la botella de agua de Acuadeus en esta jornada que nos indica que la feria de Albacete está a punto de comenzar. ¿Y aquí desde primera hora recoger los programas? Hombre, claro, para que no se nos escape ninguna actuación ni nada de nada. ¿Es tradición? Claro, de venir el primer día por el programa. ¿Cuál es la actividad de toda la feria que siempre están esperando, que no se pierden nunca? Pues algún concierto que nos guste, siempre estamos ahí al pie del cañón. ¿Y este año qué concierto va a caer? Pues teníamos previsto el día 9, a ver qué tal se nos da. ¿Hay ganas ya de feria de Albacete, te imagino? Mucha, mucha, mucha. ¿Sí, por qué? Porque nos gusta, porque es una buena feria y nos gusta. ¿Cuál es la actividad de toda la feria que nunca se quieren perder? Pues, hombre, nos gustan los toros, nos gusta el teatro, nos gusta el fútbol. O sea, que la disfrutan a tope ustedes. A tope, a tope. Y los gazpachos. ¿Cuál es la actividad que no se quieren perder nunca de la feria del programa? La ofrenda a la virgen. ¿Siempre va? Sí. Hay que ir con la familia, los amigos. Es un día al año, hay que hacerlo. ¿No sé si ha tenido la oportunidad ya de ver el programa? No, todavía no. Pero bueno, las actividades siempre gustan. Sí, sí, sí. Sí, la noche, la tarde es que tienes a todas horas. O sea, que está fenomenal. ¿Este año a tope también? Sí, porque nosotros vivíamos fuera y llevamos un año aquí y hemos vuelto a las tradiciones de la feria y hay que vivirlo a tope. Un programa que ha sido presentado por el alcalde y concejal de Feria y Asuntos Taurinos, Vicente Casán, que cuenta con más de 300 citas que se desarrollarán a lo largo de sus 10 días. 27 actos diarios diseñados de la mano de asociaciones, consiguiendo una feria diversa y de calidad. Se han editado 90.000 ejemplares que hoy mismo se empezarán a distribuir. Un libro, el que tienen en sus manos, que recoge 272 actos por árabe oficial, una media de 27 actos diarios que se han diseñado de la mano de asociaciones y de otras instituciones que arriman el hombro para conseguir una feria diversa y de calidad. Y eso sin contar con los momentos que se viven en la llamada preferia, como el perdón taurino con Javier López Galeacho de este jueves o el perdón oficial de la feria del día 6 desde el balcón del ayuntamiento que pronunciará el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha, don Vicente Rouco. También aquellos otros que se programan durante feria por un sinfín de asociaciones y entidades que colaboran. Ahí tenemos, por ejemplo, las manchegas a las dos de la mañana, que cada noche convoca Magisterio, las puertas de la caseta y cada año con cada vez más éxito, por cierto. O el paseo de caballos y enganches que llena de color los ejidos cada mediodía. En definitiva, más de 300 actos, por mejor decir, 320 actos con los que vivir nuestra feria. Feria que tendrá su punto de partida con la cabalgata, sin duda uno de los momentos más multitudinarios de los 10 días de celebración. Serán 60 carrozas que van a ser las que van a desfilar, 59 en concurso y una que participa fuera de concurso. Son más de las previstas inicialmente, pero como ya hemos explicado muchísimas veces, hemos tenido que ser flexibles en la aplicación de la normativa. Irán acompañadas de 20 charangas y de dos bandas de música y, como novedad, los gigantes y cabezudos se recuperan gracias a Aires de La Mancha. En total, son 126 asociaciones las que tendrán cabida en este desfile que poco a poco trataremos de ir mejorando de la mano, fundamentalmente, de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros técnicos y, por supuesto, del movimiento asociativo de Albacete. Feria que gira alrededor de la Virgen de los Llanos, siempre en el centro de cada cita, especialmente en las misas y ofrendas, como la organizada por la Peña del Templete, el 15 de septiembre, en la que participan 100 asociaciones. Feria que cuenta también con días señalados en el calendario, el Día de la Vecindad, el Día de la Igualdad, el dedicado a las personas con discapacidad, y el 10 de septiembre, Día de los Mayores y de los Niños, con chocolatada y precio especial en las atracciones. Para los niños habrá también una chocolatada y un precio especial en las atracciones. El precio del día infantil es para el paseo de 2 euros, cuando el precio habitualmente es de 3,5, y las atracciones de los ejidos es de 3 euros, cuando el precio normal es de 4,5. En el pabellón municipal repartiremos pulseras de seguridad para que puedan llevar el número de teléfono de sus padres donde llamar en caso de que ocurra alguna pérdida. Para los niños hay teatro en el Teatro de la Paz y también actividades cada tarde en el stand de la Diputación. Y más allá del recinto ferial, porque no solamente hay feria en el recinto ferial, el Parque de Abelardo Sánchez, el auténtico polmón verde de la ciudad, vuelve a ser el epicentro de la feria infantil que este año amplía su horario. Habrá castillos hinchables, atracciones y talleres gratuitos. Este año se ha ampliado el horario. Los días que no haya colegio habrá actividades por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 4 o 7 hasta que empiecen los títeres. Y los días 11, 12 y 13, una vez que haya colegio, solo habrá actividades por la tarde. Feria de Albacete cargada de cultura, con espectáculos y montajes de compañías locales, conciertos, festival de bandas de música, verbenas populares, carpa joven con conciertos de Marea, Nancy Rubias y Fangoria, en la que se dará más cabida al folclore con el Festival Internacional de Grupos organizado por el Grupo de Danzas Magisterio, sin olvidar la exaltación del traje manchego. Feria que prestará un protagonismo especial al deporte, con 40 actividades organizadas de 33 disciplinas distintas. Y también a los festejos taurinos, que comenzarán con la encerrona del diestro albaceteño Rubén Pinar. Empezamos con la encerrona del triunfador absoluto de las últimas ferias, que es Rubén Pinar. Siete corridas de toros, dos noviadas, un festejo del arte del toreo a caballo y una noviada sin picadores, que estoy convencido que hará las delicias de los aficiados al mundo de los toros. Hay dobletes, algunos de ellos que hay que sustituir, ya se ha hecho por parte de la empresa, puesto que Roca Roy no puede venir finalmente a la Feria Taurina. Y según parece, Paco Ureña sí que va a poder hacerlo, lo mismo que David de Miranda. Durante los diez días de feria se reforzarán las líneas de autobús urbano, que prestarán servicio también a las pedanías. 117 trabajadores del servicio de limpieza prestarán servicio durante los días de entresemana, reforzándose en diez más los fines de semana. Feria que contará con novedades en el círculo interior del recinto, gracias a las obras de remodelación que finalizaron en el mes de diciembre y que permitirán que los feriantes y hosteleros ubicados en ese lugar estrenen un espacio que ha recuperado su aspecto de origen. Feria que además contará con un punto morado contra las agresiones machistas y que estará coordinado por la policía local. Una feria en la que este año no se permitirá el botellón, para lo que el Ayuntamiento impulsará una campaña de concienciación contra el consumo de alcohol entre menores. Este Ayuntamiento de Albacete lo tiene claro. Consumo de alcohol cero entre nuestros menores. Es un objetivo que el día uno, después de nuestra toma de posesión, transmití a todos los concejales, porque esto incumbe a muchas concejalías, es una decisión transversal y quiero agradecer por lo tanto a todo el equipo de gobierno el trabajo denodado para que esto, el consumo de alcohol cero entre menores, sea una realidad de la próxima feria. Una feria que será inclusiva para el sector de la discapacidad, especialmente entre los más pequeños. El día 10, el Día del Niño, hemos pedido la colaboración de las atracciones para tener una feria sin ruido para estos niños con trastornos del espectro autista. El día 10, que es el Día del Niño, contaremos al menos dos horas sin ruido en las atracciones, lo cual es una manera de visibilizar la sensibilidad de todos aquellos que hacen la feria con los chavales que tienen el trastorno del espectro autista. Y se está trabajando también para que ese día los niños que tengan acreditado algún grado de discapacidad tengan prioridad ahora de subir a las atracciones. Pero esto es un asunto sobre el que todavía estamos trabajando. Feria Tricentenaria, declarada de interés turístico internacional de todos y para todos los albaceteños y albaceteñas, quedará a comienzo en menos de cuatro días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!